...éxito mundial en los más importantes foros del mundo, como Zúbico, Nueva York, Viena, Madrid, entre muchos otros, donde usted ha compartido crédito con las voces más extraordinarias de nuestro tiempo, Cecilia Bartoli, Nathalie Desay, y bajo la batuta del recientemente fallecido, el gran Claudio Abado, Zubin Meca, Adam Fisher, Bruno Campanella, entre muchos otros. Javier, con esa sonrisa amable que invita a seguirlo en su trayectoria, se ha convertido, quizás sin proponérselo, en un embajador, en un gran embajador cultural de Calampa y de México. Sobre todo, porque en la más reciente visita del señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a España, Javier Camarena, fue el artista invitado a la recepción de honor que el gobierno mexicano ofreció a los reyes de nuestra madre patria, y con su canto iluminó el Palacio del Mar. Es una gran satisfacción que el día de mañana usted se presente con una agrupación musical que es uno de nuestros orgullos más trascendentales, y me refiero, sin lugar a dudas, a la Orquesta Sinfónica de Calampa, en una gala de ópera que tiene un doble fin. Primero, celebrar los diez años de su exitosa vida profesional, y por otra parte, con ello habrá de contribuir generosamente a beneficiar una institución como lo es Azteca, cuya misión a turista es de suma importancia para nuestra ciudad. Ese tipo de actitudes, Javier, nos demuestra que es usted un artista de recepción. Por ello, hoy, esta noche, nos sentimos todos muy orgullosos, muy honrados, de que a nombre del pueblo y del gobierno de Galápagos, y particularmente de todo Veracruz, acepte esta distinción que entregamos a nombre de quienes lo queremos y lo admiramos, a nombre del gobierno y del pueblo galapeño, y por supuesto también a nombre del gobierno del estado. Porque es precisamente con el apoyo del gobierno del estado que encabeza Javier Duarte de Ochoa, como habremos de seguir puliendo, reforzando, promoviendo esta ciudad identificada como una imagen urbana repleta de flores y belleza. Pero también como el orgullo de ser semillero de arte y cultura, de literatura y de ciencia, seguir forjando profesionistas dentro y fuera de Veracruz, para que represente dignamente a la ciudad que lo vio nacer. Es por ello que este cabildo instaura la medalla al mérito galapeño, de nombre Sebastián Ledo de Tejada, siendo este, como ya lo mencioné, un jurisconsulto destacado e importante en la historia de nuestro país. Y es la primera vez que vamos a tener la oportunidad de otorgarla. Me siento muy complacido que por primera vez se entregue la medalla y que se entregue a un jalapeño excepcional como lo es Javier Camarena, quien en su corazón siempre llevará las llaves de esta ciudad que lo vio nacer, pero que hoy se podrá decir uno de nuestros más predilectos habitantes de la ciudad que cuenta ya con el reconocimiento formal de todos quienes aquí habitamos. Gracias por aceptar esta distinción. Lo hacemos con un gran gusto y honrados por tener el consentimiento de aceptarla. Gracias, Javier Camarena Pozos. Enseguida, se llevará a cabo la entrega de la medalla Sebastián Ledo de Tejada al tenor galapeno, Javier Gabarelli, por su exitosa carrera a nivel internacional. El licenciado Erick López Hernández, secretario del gobierno del estado de Veracruz, entrega la medalla en nombre del doctor Javier Juárez, gobernador del estado de Veracruz. Se solicita a los presentes ponerse de pie. ¡Bienvenido! 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 Gracias. Gracias. Gracias.